Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Bueno, quiero enviarles saludos a todos los que nos ven desde cualquier parte del mundo y sobre todo a nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a abordar un tema bastante importante y es acerca de cuánto gana una asistente del hogar o como bien se le conoce, una empleada doméstica aquí en Puerto Rico, mejor conocida como la Isla del Encanto. Bueno, hoy tengo la oportunidad de estar compartiendo con una compatriota, una nicaragüense que reside ahora aquí en Puerto Rico y que está elaborando como empleada doméstica. Bienvenida María López, gracias por estar con nosotros, por aceptar, verdad, estar en este canal que lo estamos haciendo con mucho cariño, verdad, para venir a informar a la gente de manera positiva acerca de muchos temas. Ok, ¿cómo llegaste vos aquí a Puerto Rico? ¿Cómo te diste cuenta de que aquí había muchas oportunidades de trabajo? Bueno, yo tenía una amiga y la amiga me dijo que ella tenía que trabajar y entonces pues yo tenía la curiosidad y como yo tenía acceso para viajar también, entonces decidí viajar, conocer la Isla del Encanto que me decían que estaba muy bueno, que era muy bonito, que había posibilidades de trabajo y tú sabes que en nuestro país pues mental, la situación bien fregadita. Sí. Pues entonces pues me consiguieron un número para conseguir un trabajito y pues yo me dejé ir, me llamaron, empecé a trabajar y pues me fui encantando, como es en la Isla del Encanto, me fui quedando, me fui quedando porque como que esta islita te llama, te llama y entonces me gustó, me encantó y me quedé. Exacto. Ahora recibo más de cinco años de estar aquí en Puerto Rico, ya me quedé. Ok, ¿cómo ha sido ese trato de tus patronas como nosotros le estuvimos, no? Hacia vos? Bueno, eso ha variado. Está bien que me haya tocado ese tema porque eso ha variado. Ok. Yo no he estado en un solo punto, ¿verdad? En un trabajo, he estado en diferentes trabajos. Unas me han tratado muy bien, otras me trataron pésimo hasta el punto de querer negociar. Nosotros pasamos por todas esas cosas. Con esto no quiero decirles que estoy hablando mal de Puerto Rico. Sí, ni generalizamos. Ni generalizamos. Porque no solo aquí, en todos los países pasamos. En todos los países, en mi país, en cualquier parte del mundo. Exacto. Pero también hay otras que me han tratado bello, muy lindo. Ellas son como que fuéramos parte de la familia, no me han, ¿cómo te pudiera decir? No me han humillado. Humillaron exactamente. Ok. Ok. Ahora, María, ¿esto con dormir adentro tiene un precio menor o tiene un precio igual a lo que se gana? No, vamos a ir a la pregunta porque terminó en este caso. Exactamente. ¿Cuánto es lo que gana un empleado doméstico acá? Exactamente. Cuando tú entras a dormir con dormir adentro, te pagan menos. Ok. Cuando te hablo de que te pagan menos, es que te pagan a 100 dólares el día. Ok. Tú no andas viendo de que trabajaste, tienes un horario de levantada, pero de dormida no. Te puedes desocupar a las 8 de la noche, a las 9, a las 10, 11 o 12 de la noche. Ok. Si ellos tienen fiestas, si ellos tienen reuniones, tú tienes que acostarte hasta que se terminó todo, hasta que ya dejas todo ready o listo. Ok. Entonces, ¿cuánto es lo menos y cuánto es lo más que podría ganar acá? Bueno, cuando es con dormir adentro, como tú sabes, aquí se gana 600 dólares. Ok. Porque ellas dicen que no gastas en jabón, no gastas en... Ni en comida. Ni en comida, correcto. Entonces, por eso es que ganas menos. Ok. Pero si tú comienzas a trabajar ya con dormir afuera, eso me pasó recién yo estudié aquí. Ok. Una vez que ya estoy trabajando, ahora yo luego renté un apartamentito y comencé a trabajar diario. Entonces, yo vengo ganando variado, 125, 150 el día. Ok. De lunes a sábado o de lunes a viernes. Ok. Ok. Entonces, pero semanal serían 600 dólares lo menor. Lo menor. En Nicaragua sería mucho dinero. Exactamente. Lo mayor es de 700, 650, todo esto varía. Ok. O 600 y hasta 1,000 dólares a la semana. Lunes muchísimo. Claro. En Nicaragua solo un millonario lo podría ganar. Exacto. O una persona que está muy bien y preparada, preparada. Exacto. Exacto. Sí, claro que sí. Ok. ¿Tú días libres? ¿Tienes días libres normal? Porque acá se respeta mucho también los dos de la ley del trabajo. Exactamente. Bueno, mi día libre es el domingo. He decidido que el domingo, para mí, mi descanso... A ver la oportunidad de que vos elijas qué día te des. Exacto, exacto. A veces, cuando tienes dormida adentro, no. Ellos eligen qué día te dan. Ahora, María, ya como lo he dicho en videos anteriores, para venir aquí a Puerto Rico, como todos sabemos, es un estado libre, asociado de Estados Unidos. Se necesita de visa americana. Entonces, vos conseguiste tu visa y todo lo demás. Se te presentó la oportunidad para estar acá y poder obtener un trabajo. Sí. ¿Qué tanto se te ha pegado el habla puertorriqueña? Porque bueno, yo como estoy casi que tiernito de estar acá, no siento que hable tanto moricua. Pero, ¿se dice que ese lenguaje se puede pegar bastante rápido? Claro que sí. Claro que sí. Los dichos, sí, claro, se pegan. A mí se me ha pegado mucho. Las personas que habitan en este país de Puerto Rico son excelentes personas. Son muy cariñosos, muy amistosos. Yo de Puerto Rico no tengo que ir. No, definitivamente. Son gente que yo... Yo me siento de hecho como que estoy en Nicaragua también. Es como esto. Gente muy educada, amable. Y me encanta. Yo creo que por eso no nos ha costado tanto adaptar. Exacto, porque somos siempre... Venimos siendo los mismos latinos. Ciertas costumbres. En comidas son muy distintas porque son comidas diferentes. Pero en lo sociable y en lo muy bueno son perfectos. ¿Y qué tal ha parecido a las personas en las casas donde has trabajado la cuchara nicaragüense? Porque supongo que te han pedido que les cocine. Sí, claro, me piden que les cocine. Les gusta. Está el arroz con pollo que les encanta. Que nosotros mayormente lo conocemos como el arroz a la valenciana. Les encanta. Les encanta el arroz que yo le hago. El arroz que se hace acá. Tú sabes que aquí lo ponen en agua, en la sal y todo junto. Nosotros lo sofreímos, le echamos el agua y hasta después que seque, pues ya está el arrocito. El trato cuando bajas al supermercado, cuando por ejemplo estás en las calles. O sea, ¿no hay discriminación hacia las personas de otro país? No, no hay discriminación. Hasta el punto yo no he visto discriminación alguna. Muy amables todos. Aunque escuchen mi acento, ellos me tratan igual. Y mira, hay gente que me había dicho, ¿para qué van a Puerto Rico a trabajar si es como que vayan a Costa Rica? O sea, sí tengo la concepción. La verdad que no sé cuánto se gana en Costa Rica, pero sí tengo la concepción porque mucha gente lo ha dicho que se gana bien. Pero no creo que se gana mejor que acá. Porque acordémonos que este es un país americanizado. Exactamente. No, jamás va a ser así porque no he estado en Costa Rica, pero sí tengo tres amigas de Costa Rica que son nicaragüenses y se quedaron en Costa Rica. Y ellas ganan 500 dólares al mes. Ah, ok. Entonces, aquí prácticamente en una semana lo haces lo que haces. En una semana. Ok. Ahora, todo esto que vos has ganado de dinero, me imagino que en Nicaragua ha cumplido los sueños de tu hijo, de tu familia, ha podido crecer, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Claro, claro. Yo vine aquí y he surgido gracias a Puerto Rico porque ellos son muy bellos. Ellos, aquí hay bastante trabajo. Que me digan que no hay trabajo, no. Falso. Hay trabajo. Exacto. Bueno, me encanta que reconozcamos esto porque es verdad. O sea, no es lo mismo escucharlo como de fuera, que nos digan. Ha estado viviendo aquí y definitivamente si el que no quiere trabajar aquí es porque no quiere, como decimos nosotros los nicaragüenses. Bueno, María, me da gusto que hayas platicado aquí con nosotros para este canal y para informar a la gente, ¿no? Que de pronto este tema no se toca. ¿De cuánto podría ganar una empleada doméstica aquí en Puerto Rico? Ahora, hay una pregunta importante también. Los que estés se preocupan por la salud, por ejemplo, tú y hay seguro social y todo lo demás, ¿no? Porque eso en Nicaragua hasta hace algunos añitos se vino acoplando. Y aquí, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Hay derechos también para las empleadas domésticas? Porque de pronto hay gente que lo mira como un caos inferior. Así es, claro. Siempre y cuando, si estás legal, sí. Claro. Pero si tú no estás legal, no, no se puede porque... Sí, y es como vos decías, hay gente que se puede preocupar por que estés enferma y hay gente porque no. Exactamente, exacto. Finalmente, María, me he dado cuenta que muchas puertorriqueñas, ¿verdad? O muchas poricuas, como les dicen, optan por contratar personal nicaragüense para sus casas. ¿Por qué será esto? Bueno, yo te explico por mí misma, ¿verdad? Porque ellas me lo han dicho de que les encanta que somos unas mujeres luchadoras, somos trabajadoras y somos más dóciles. O sea, hay de otros países que se ponen, dime qué te diré, con sus patronas y eso a ellas no les gusta. Y nosotras somos como un poco más educadas, somos más... con esto no quiero decir porque todos sean parejos. Exacto. Pero ellas me dicen, pues, de que a ellas les encanta a nosotras, que somos personas dóciles, somos personas, yo te repito, educadas. Y dedicadas al trabajo. Y dedicadas al trabajo porque hacemos nuestro trabajo para como se debe. Claro. Limpiamos muy bien, somos organizados y, pues, ¿cómo te puedo decir? A ellas les encanta. No sé por qué, pero ellas optan por una nicaragüense. Bueno, amigo, gracias por ver esta pequeña entrevista, esta pequeña entrevista que hoy tuvimos. Y ya saben, entonces, lo mínimo 600 dólares que puede ganar una empleada doméstica y lo máximo son 1.000 dólares semanales. Y hasta más, podría ser a veces, con mucha suerte, ¿no? Un abrazo para todos. Y, bueno, esperen el próximo video también que tenemos preparado mucho más cosas sobre la Isla del Encanto, Puerto Rico.